La Manta Raya de Arrecife ¡Hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior y él es mi perro Hero ¡Mira mi cometa! ¡Vuela como una gran ave en el cielo! ¡Ups! ¡El viento tiró a mi cometa! ¡Espérame Hero! ¡Encontraste mi cometa Hero! ¡Mira! ¡Es una pecera! ¡Mira esto! ¡Hay un animal nadando ahí! ¡Qué animal tan extraño! ¿Saben qué haremos? ¡Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie! ¡Ella también es una exploradora junior! ¡Hola Katie! ¿Descubriste algo? ¡Justo a tiempo Leo! El animal que encontraste es una mantarraya y solo hay dos tipos de mantarrayas y esta es una mantarraya de arrecife. La mantarraya de arrecife es la más pequeña de las dos, pero la mantarraya adulta puede llegar a medir hasta cinco metros. ¡Guau! ¡Es muy grande! ¡Pero la mantarraya que encontramos es mucho más pequeña que eso! ¿Por qué puede ser una mantarraya de arrecife bebé, Leo? Las mantarrayas de arrecife recién nacidas miden casi un metro de ancho. Las mantarrayas de arrecife se encuentran en las costas de aguas cálidas y tropicales de los océanos Índico y Pacífico. ¡Ya veo! ¿Y qué comen las mantarrayas de arrecife? Las mantarrayas de arrecife son comedoras filtro. Solo abren la boca cuando nadan y comen los pequeños animales del agua, como camarones y krill. Las mantarrayas de arrecife son criaturas independientes. Después de nacer, las mantarrayas bebés, llamadas crías, no reciben ningún cuidado de sus padres. Entonces la mantarraya bebé no tiene que volver con su madre. Pero la pecera en el jardín es muy pequeña para que viva ahí. Hay que llevar a la mantarraya de arrecife al océano. ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¡Oye, mira! Hay unas criaturas flotando en el mar. Son medusas de mar. Las medusas de mar son animales marinos que nadan en el océano. Tortugas y peces grandes las cazan para comer. ¡Hay muchas medusas! Oye, ¿qué es eso de allá? Es el explorador Rocky. Y está rodeado de muchas medusas. Eso debe ser un grupo de medusas. Un grupo de medusas es cuando un gran número de medusas del mar aparece de pronto. Explorador Rocky, ¿estás bien? Hola, Leo. Estoy atascado entre un grupo de medusas. Si conduzco mi jet ski, entonces podría lastimarlas. Así que no tengo a dónde ir. Tranquilo, Explorador Rocky. Te ayudaremos. Tengo un plan. Primero, hay que acercarnos. Ahora, Katie Hero, necesito que me den sus mochilas. ¿Quieres usar las hélices? ¡Gran plan, hermano! Muy bien, aquí voy. Hola, Explorador Junior. Ten, Explorador Rocky. ¿Puedes usar esto para volar al jeep? Gracias, Leo. Hola, Explorador Rocky. Gracias, Exploradores Junior. Me alegra mucho haber salido de esa situación con las medusas. De nada, Explorador Rocky. ¡Lo logramos! ¡Encontramos una casa para la mantarraya de arrecife! ¡Excelente! Hoy encontramos una cría de mantarraya en el jardín. Aprendimos que las mantarrayas de arrecife viven en las costas de los océanos Índico y Pacífico y que les gusta vivir solas en los arrecifes de corales. Así que fuimos a un arrecife de coral y le encontramos una casa nueva. Muy bien hecho, niños. ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! El pingüino de ojos amarillos. ¿Qué pasa, Hero? ¿Se cayó el letrero con tu nombre? ¡Oh! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Ah, sí! ¡El letrero! Tranquilo, Hero. Yo puedo arreglarlo. ¡Oye! ¿Es un pingüino? Creo que le gusta tu casita, Hero. ¡Shh! Creo que lo asustas, Hero. ¡Hola, pingüino! No te preocupes por Hero. Uno muerde. ¡Oh! ¡Tienes los ojos amarillos! Debe ser un pingüino muy especial. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es un explorador junior. ¡No tengas miedo, pingüino! ¡Hola, Katie! ¿Y qué descubriste? ¡Hola, Leo! Este pingüino se llama pingüino de ojos amarillos. Es uno de los pingüinos más raros del mundo. Significa que no quedan muchos de ellos. Los pingüinos de ojos amarillos solo se encuentran en Nueva Zelanda y otras islas cercanas. ¡Guau! Tuvimos mucha suerte de encontrarlo. ¿Qué suelen comer? Los pingüinos de ojos amarillos comen peces y calamares que pescan en el mar. Pero su hábitat natural es el bosque de Nueva Zelanda. Y después de un día de pesca, regresan a sus nidos adentro del bosque. Como los pingüinos de ojos amarillos están en peligro, es importante que tengan más bebés. Por eso es importante que este pingüino viva donde hayan más de estos pingüinos. Tenemos que llevarlo a casa. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¡Mira, Leo! Allá hay dos pingüinos de ojos amarillos. Y están grasnando tal y como nos dijo el explorador Rocky. ¡Nuestro pingüino también está grasnando! Las personas de por aquí le llaman al pingüino de ojos amarillos, ¡Joyho! ¡Eso significa ruidoso! ¡Entonces les dicen, ¡Joyhos! ¡Oye, ¿qué hacen? ¡Oh, no! ¡Son dos turistas y están tomando fotos! Los pingüinos se están escapando. Tal vez se asustaron por los flashes de las cámaras. ¡Leo, tenemos que evitar que se acerquen tanto a los pobres pingüinos! ¡Hero, ¿a dónde vas? ¡Aquí está! Podemos usar las ramas para hacer una cerca. La cerca evitará que los turistas se acerquen demasiado a los pingüinos. No, eso tomaría mucho tiempo. Sí, es cierto. ¡Ya sé! ¿Trajiste los marcadores, Leo? ¡Claro que sí! ¡Ten! ¡Hero, creo que necesito una rama más. ¡Gran idea, Katie! ¡Déjame ayudarte! ¡Listo! ¡Funcionará! Y aquí viene Hero, justo a tiempo. ¡Sí, funcionó, Katie! ¡Hurra! Mira, los pingüinos regresaron. ¡Mira, hay otro pingüino! Debe ser la pareja del nuestro. ¡Lo logramos! ¡El pingüino de ojos amarillos está en casa! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Encontramos a un pingüino de ojos amarillos en el jardín. Aprendimos que los pingüinos de ojos amarillos son raros y están en peligro y que deben vivir en el bosque. ¡Lo regresamos a su casa donde está a salvo! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡La rana arborícola! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. ¿También te gusta saltar en los charcos cuando llueve, Hero? Veamos quién puede salpicar más. Es una rana. Esta rana suena como pato y tiene líneas en la espalda. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Sonríe, ranita. Hola, Katie. ¿Descubriste algo? Hola, Leo. La rana que encontraste es una rana arborícola, también conocida como rana de las cuatro líneas. Porque algunas de estas ranas tienen cuatro líneas sobre su espalda, como esta. La rana arborícola vive en árboles y pasa casi toda su vida saltando de rama en rama en las copas de los árboles. Entiendo. Pero, ¿cómo las ranas pueden vivir en los árboles? La rana arborícola tiene unas patas especiales que se pegan en las ramas y troncos. Como todas las ranas, las ranas arborícolas son anfibios. Los anfibios son animales que pueden vivir en el agua y en la tierra. Las ranas arborícolas pasan el inicio de su vida en el agua como renacuajos. Los renacuajos son ranas bebés que salieron de los huevos. Cuando los renacuajos se hacen adultos, dejan el agua y viven en los árboles. Entiendo. ¿Y qué es lo que comen las ranas arborícolas? Comen insectos y gusanos. Se encuentran en muchos lugares con agua y árboles en muchos países del sudeste de Asia. Hmm. Tenemos que regresar a la rana arborícola a su hábitat, donde encuentre muchos árboles y comida. Acompáñenos. ¡Qué gran idea, Leo! Te veo abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la rana arborícola a su hábitat! ¡Hasta la rana arborícola a su hábitat! ¡Hay basura por todos lados! Mira, Katie, ¿serán renacuajos en el lodo? No son renacuajos, Leo. Son peces saltadores del fango. Y ellos son, bueno, una clase de pez. ¿Pez? ¿Por qué no están en el agua? Es porque los peces saltadores viven en el agua y en la tierra. Bajo el agua respiran por las branquias, como otros peces. Y cuando están en la tierra, respiran por la piel, mientras estén mojados. ¡Guau! ¡Qué sorprendente! Oye, ¿la rana sigue en mi sombrero, Katie? ¡Oh, no! ¡Se volvió a escapar! Debe estar por aquí cerca, Leo. Hmm. No encontraremos a la rana entre tanta basura. Primero deberíamos limpiar el lugar. Buena idea, Katie. Los peces saltadores agradecerán que el lugar esté limpio. Limpiemos el lugar y busquemos a la rana juntos. Miren, chicos. ¿Encontraste a la rana? Y quitamos la basura. Bien hecho, amigos. Miren, hay muchas ranas. Lo logramos. Encontramos la zona de apareamiento. Bien hecho, amigos. Hoy encontramos a una rana arborícola en el jardín. Aprendimos que las ranas arborícolas viven en los árboles y que las ranas arborícolas machos se reúnen en los estanques y usan su canto para atraer a las hembras. Fuimos al bosque y le encontramos un buen lugar cerca del río. Muy bien hecho, niños. ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! El dragón de Komodo. ¡Hola, amigos! Me llamo Leo. Soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. ¿Qué es eso, Hero? ¿Qué encontraste? ¡Hero! ¡Es un huevo! ¿Ahuyentaste a la mamá pájaro de su huevo? El huevo es de donde nacen algunos animalitos. El huevo tiene un cascarón que protege a los animales adentro. El pájaro bebé tendrá que partir el cascarón y empujar para salir. ¿Ven? ¡Está duro! Tenemos que ponerlo en un lugar caliente para que nazca. Buena idea, Hero. Llevémoslo a la casa del árbol. ¡Oh! Creo que el pajarito ya va a nacer. ¡Qué raro! Los pajaritos no son así. Es que no es un pájaro. ¡Es una lagartija! Me pregunto cómo llegó aquí. ¿Saben qué hay que hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, lagartija! ¡Hola, Katie! ¿Encontraste algo? Llegaste a tiempo, hermano. La computadora está buscando información sobre la lagartija. ¡Bingo! Esta lagartija es un dragón de cómodo. ¿Un dragón? Sí, un dragón de cómodo. Es una clase de lagartija. A pesar del nombre, no lanza fuego. También se le conoce como el monitor de cómodo. ¿De dónde viene? Los dragones de cómodo se encuentran principalmente al sureste de Asia. El dragón que encontraste viene de aquí. ¿Y qué comen los dragones de cómodo? Los dragones de cómodo comen otros animales, como pájaros, mamíferos y otras lagartijas. Es carnívoro. Los dragones de cómodo bebés comen insectos y otros animales pequeños. Hmm. No hay muchos insectos en nuestro jardín. Debemos llevar al bebé cómodo de vuelta a su isla natal. ¡Acompáñenos! Es una gran idea, Leo. Te veo abajo. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. 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 ¿Qué ocurre, Hero? ¡El bebé cómodo no está! ¿A dónde se fue? ¡Sigamos a Hero! ¡Ahí estás, Hero! ¡Oh, no! Un dragón de cómodo adulto va tras el bebé cómodo. Debemos ayudar al bebé cómodo. ¿Qué vamos a hacer? Espera. El bebé dragón ya casi llega a ese árbol. Si lo trepa, estará bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Apareció otro dragón de cómodo! Para asustar a un dragón de cómodo, tenemos que hacer mucho ruido. ¿Mucho ruido? ¡Vamos, Hero! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Mira! ¡Los dragones de cómodo están confundidos por el ruido! ¡Te tengo, bebé cómodo! ¡Lo logramos! ¡Encontramos un lugar libre en un árbol para el dragón de cómodo bebé! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Hurra! Encontramos un dragón de cómodo bebé en nuestro jardín. ¡Aprendimos que el dragón de cómodo es una lagartija! Así que fuimos a la selva tropical a encontrarle un lugar libre y seguro en un árbol. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!